¡Suscríbete al canal! Transmulo los noventas en las frases que formulo La capa y espada son las barras que postulo Con alto porcentaje valgo verga lo que digas Rimas en la calle o escupes en grandes ligas Ejemplares y sotopos del género urbano No vengas a rapear que te pones bien marihuana No hay ruta, no hay brecha, nomás no pierdas el norte Administra el suministro y lo que el corazón soporte Actividad mental muy lejos de tu rendimiento Ya no pienses y vive el acontecimiento Las calles gritan mientras las personas andan Entre el esmo que me genera lo que hablan Busco miradas portadoras de luz Caminando o viajando en el bus Tu vida está planeada, la mía está ampliada Corte de blues, corte de jazz para que acompañara Suena genial la letra sobre el muro Contemplo el lienzo mientras camino hacia el futuro Vivir así me llevo a tener una mente alerta Tracción está a la vuelta, armando la maleta Me trazo sobre el papel para moverme en esta vida Me quedo sin saliva, la única salida Me gusta hablar pero no siempre tengo que decir Me gusta ver pero mucha basura por ahí Tanta pose, falta de goce Son más de doce, rimando así Mira pendejo como tomo y tomo el instrumental Soy el complejo, solo que completo lo que es mental Son mi reflejo, solamente me inventan y me llanra Pero fuck, motherfucker man, fuck the cacks A mis huevos le agradezco por mi puesto Deadline H, mijo, mira como se hace esto Beat con estos niggas, ratipop estamos dando De barrios bajeros, viajamos por todos lados Me dije a mi mismo los fecas alejonado Esto es amor al arte y al micro le estoy cantando Mira, solos están pero yo vengo con mi gang Tirando crema con mi real homie al estilo gutián La rima que rimo tiro siempre van a ser mi clan No me hablen de hip hop que yo vengo y ustedes van Estoy en varias canciones, me tiran pero no dan Ando violando a los versos, parece cita sexual No me abone de hip hop que yo vengo con mi Gracias por ver el video.